Bueno amigos, esta vez te traigo un vídeo muy bueno porque te voy a enseñar cómo poner una luz sin necesidad de baterías que muchas veces uno le pone yo tengo estas lucecitas traseras y pone baterías y las baterías se comen muy rápido y más que todo cuando hace frío, en invierno se comen muy rápido, aquí también tengo otra lamparita muy buena, alumbra muy bien pero en invierno se consume muy rápido la batería entonces yo opté por tener esas y fuera de esas tener una opción cuando ya no haya batería porque aquí en Europa, aquí en Bélgica, si no tienes luz te pueden poner una multa a la policía entonces es un vídeo muy bueno te consigues, mira, lo que necesitas, el material es un cable este cable es de baffles, yo tenía viejo por ahí y necesitas un metro cincuenta o un metro veinte porque yo lo puse aquí la luz acá abajo ves, ahí está la lucecita, ahí está la lamparita a ver si la alcancéis a ver ahí la tienes aquí le hacen las conexiones esa lamparita es igual a esta ves es una lamparita de bicicleta y el bombillito se puede cambiar es lo bueno y aquí trae las dos conexiones positivo y negativo vale y yo con una cosita de aluminio un pedacito de aluminio que tenía por ahí lo perforé y lo pegué ahí del eje porque me gusta la luz así bajita entonces, ¿qué haces? te consigues uno de estos un dinamo de estos que produce energía y con esto alumbra la lucecita aquí también le puse me pegué de aquí con un tornillo aquí me pegué con un tornillo aquí le puse un remache al cuadro de la bicicleta entonces así me ahorro la clavija que trae porque esto trae un resorte interno para que eso se apoye o sea, si quieres lo quitas o lo pones si lo vas a poner completo como yo lo puse así cortado no más directamente no necesité de eso busqué la forma y me da directo a la llanta rozando con la llanta y la varillita es en aluminio perforada entonces aquí le pones el tornillo y aquí el remache y ya está amigo con eso te va a ahorrar baterías siempre vas a tener luz siempre siempre que la llanta gire esto va a girar y va a generar energía por medio del cable y se va a ir a la luz entonces te voy a enseñar más o menos como me quedó vamos a apagar la luz para que veáis como gira y se enciende la luz vale vamos a apagar aquí la luz esta ahí apagamos esa y te vas que esa es una lámpara que tengo yo aquí y vamos a poner esta acá y te vas a dar cuenta como alumbra ya voy a apagar la luz completamente y vas a ver que cuando gire la la llanta trasera vas a ver la luz al fondo vale ahí apagué y te vas a dar cuenta que mira ves aquí al girar la llanta ella va alumbrando ya alumbra demasiado mira y te das cuenta que alumbra un montón entonces ahí lo tienes amigo una idea muy buena y la pegas aquí del eje yo la pegué aquí con el con el eje y me queda la luz bajita muy buena para mirar el pavimento y no me vaya yo a accidentar y aquí tiene la otra que también es muy buena mira hasta que fuerte es esta es una luz muy intensa pero esta si es de baterías ahí está la luz encendida mira con la luz apagada mira todo lo que alumbra esto esto alumbra cantidad pero esa si es de baterías aquí trae el sistema y la vas cambiando con esta la vas cambiando aquí así y tiene varias medidas y aquí te voy a enseñar otra vez la del pedal ves mira la del pedal ahí va es tan intensa la otra que la del pedal no muestra pero ahora si te la voy a enseñar ves ahí la tienes amigo bueno ya sabes como poner con un dinamo de estos son muy baratos los compras en la tienda y te montas a una buena luz nocturna que a veces vienes a oscuras te vas por una calle o algo y por lo menos tiene luz no te accidentes vale un abrazo venga chao